Estamos con un video mas, buenos dias a todos Bueno no se a que hora lo van a ver el video pero aqui son buenos dias Buenas tardes, buenas noches Entonces hay una persona que nos comunicó en este caso Entonces se comunicó conmigo, me mandó las fotos del señor y de la señora Y pues ustedes saben de que las personas mayores de edad y mas como viven De bajo recurso y pues necesita siempre ayuda de todo Entonces ahorita vamos a platicar con ellos, ahi Miguel se va a encargar de platicar con ellos Bueno la necesidad siempre, siempre hay va Ahorita vamos a ver que nos cuenta el señor Primero antes que nada como se llama Mi nombre es Eusebio Barrela Buenas tardes esposo Ahí esta, bueno Eusebio Bueno Eusebio usted, como se llama señora Laura Barrera Laura Barrera Bueno cuéntenos su caso pues como viven ustedes o que es la necesidad que ustedes tienen verdad Osea que aqui es de nosotros lo que digo mi hijo ah Y nosotros queremos hacer una casa aqui para vivir Vivir porque ya lo esta cayendo encima ya el rancho que hicimos pero ya lo habiamos comenzado un poquito de abajo Pero como no hay dinero no lo seguimos Hace cuanto tiempo que tienen la casita aqui ustedes? Seis años tenemos de estar aqui Seis años de ir aca Seis años de ir aca Solito ustedes dos vienen aca? Estaba mi hijo pero al poquito ganan la hay en Santa Rosa a trabajar Ah a trabajar Pues por obvia razones al señorón pues ya es dificil encontrar trabajo va señorón No ya no A que se dedicaba usted antes a trabajar? Si trabajaba en las fincas Pero meti mi jubilacion y nunca me salio Ay Pero cuando uno lo va a jubilar le quitan de su sueldo le quitan cierto? Si, porcentaje si es Pero habia una finca que no pagaban lo que le quitaban a uno entonces ahi esta el problema Hijo Osea que solo se lo quitaban y no pagaron a la Pagamos y no lo entregaron Y a ustedes lo danifico pues Claro Y eso es lo que merece Yo creo que tal vez uno confiado que uno va a reducir su jubilacion a la mera hora nada No porque tenia ya como 36 años ya de trabajar pero Esa cantidad de años que no pagaron eso es lo que me estaba muestrando Si hombre No y eso sirve pues como uno pues quiera que no Estar trabajando va usted estar esperanzado en esa jubilacion va Y a la hora de la hora ya cuando metí papeles ahí y faltaba ese Y cuanto tiempo le hizo falta para la Como 12 años Para la Osea que por 12 años le quitaron su dinero y nunca pagaron No pues Era el tanillero el mañón Si pero por eso tambien lo dan No solo a usted me imagino que hay mas gente Si asi esta la mayoría Hijo de puchis Y ahorita como le hacen ustedes para su comida diariamente Por ahi hacen las escobitas Ah hacen escobitas Si Vamos a ver las escobitas que Para el patio Si Si Pero son mas grandes las que tiene Ahí tiene Ah si Ah Tiene su material Si Si Ah ya van a ver otras Si Ya van a ver otras Pero cuesta porque hay que ir a tener la madera la basura Si Y que me enferme de aqui este lado que me cuesta andar Y un dia se cayo de un pali Y Jejeje Le costo andar caminando arrastrando los pies Y andando Osea que por andar buscando palitos se cayo usted Ay Si Y a Y a cuanto venden las 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 escobitas Las escobitas Ah Y cuanto tiempo se tarda usted en hacer una docena Uh Mas de una semana Bueno Entonces en este momento vamos a enfocar eh Como ellos viven Eh Para que la persona vea Y si nos pueden ayudar en este caso También pues eh Verdad Porque como ellos Necesitan algún techo para mejorar Así Si Como viven Entonces eh Con su permiso Don Y Doña Eh Podemos nosotros entrar acá Si ustedes nos dicen Si No pueden Pero si Porque es así Muchas gracias Muchas gracias Con permiso Con permiso Aquí las láminas no mas Si Ve puro nailito Aquí se ha comenzado hasta allá Ah Ya Más que todo ustedes solo dejaron comenzado señor Ya no vamos para Si es cierto Si es cierto Solo le dejaron nomas a salir Con un tiempo Con un tiempito que me dieron En un tiempo Fíjate Trabajé Ajá No alcanza No alcanza para nada No alcanza para nada Es cierto Mi patojo me trajo los palos Pues miren Para poner los alcoholes Usted Esos alcoholes que supuestamente Los iban a poner acá Si Espera No hombre los alcoholes no sirven Solo panos Si No hombre eso no 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 Si No No Pero Para parar donde hay Es cierto Usted Bueno Esta muy grande Si Por eso que esta Este 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 no iba a ser grande Va Si Hasta allá Aja Aja Esta bien Entonces Veamos un poco mas A lo del interior Quizás lo de ellos pues es levantar su techo aunque como les digo verdad de que como aquí es un trabajo grande entonces esto es un poco complicado también se gasta bastante dinero pero pero aquí por lo menos por lo menos de pronto sería siquiera de aquí para allá un pedacito dice usted los cuartitos ah que ahí hay trazados dos cuartitos si igual que aquí es trazado ahhh bueno ay 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 entonces todo tendríamos que hacer la lamina para arriba y por allá para que puedan trabajar aquí es cierto pues o sea que mas que todo bueno es la necesidad de ellos pues es su techo por lo menos un cuartito para ellos dormir tranquilos va si es un techo y lo bueno que como aquí es como el dijo de lo que le dieron a él de su tensión voy a decir el tío entonces ya él trató la manera de hacer la base la base es vamos a decir el cimiento de abajo lo más importante es el que lleva más trabajo también ahora lo que él solicita pues vamos a decirle eh eh tant si quiera levantarle eh los dos cuartitos que está allá para él más o para él pasar este invierno que viene ya mejor si porque aquí las láminas no las tienen clavadas solo sobrepuestas las tías si media clavadas está para que no haya puesto así nomás pero el aire es bien el aire y luego viene y se la puse una clavada para que no la moviera pero al momento aquí de la noche le entra un frillazo a uno digo yo no cuando hay aire viene así le hace no hay todo esto eh si ya si ya si ya si ya veamos acá quizás quizás allá puede se puede ver lo que es la otra casa pero es otra casa nada que ver ellos viven acá las láminas pues gracias a Dios pues está bien allá arriba lo único aquí es el tamaño y los laterales y los solcones que ellos pusieron aquí ven y están cubiertos sólo de por nylon o sea que es de frente o sea sólo la lámina que tienen buena sólo pusieron solcones y dan de nylon alrededor no más si 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 toquemos la lámina aquí ven yo lo toco aquí la verdad es que este tipo de láminas tienen un tipo de fibra que no calienta como las antiguas las antiguas hay dios ajá aquí estuviera acá no se pudiera entrar aquí se cose uno acá aquella lámina colorada que hay canaleadas esas láminas calientes calientes no pesa nada yo le digo porque todavía no tenemos unas láminas allá y está así bajita bien bueno veamos por acá y no este es el caso que presentamos del señor verdad nosotros venimos a verlo déjeme decirle algo don que como nosotros la señora no sé cómo se llama ella me habló su mujer y su esposa como ustedes viven verdad entonces esto es nosotros tomamos los videos porque hay unos países que ven los videos entonces hay personas de buen corazón va que tiene la voluntad que sea de ayudar en algo entonces nosotros a base de eso nosotros ayudamos a las personas también claro aunque nosotros también ayudamos pero recordar que nosotros somos uno solo entonces uno solo solo cuesta hacerlo entonces se necesita más personas que nos echen la mano por nosotros construir algo más grande claro no solo nosotros sí y como él dice también que él hace sus escobitas y todo pero eso solo sirve para su comidita digamos claro entonces aquí le dejamos unas palabras al señorón va por si tiene algo que agregar a las personas que lo ven usted pues con sus necesidades sus súplicas porque hay gente que le puede tener bastante compasión y le pueden ayudar entonces le dejo la cámara a usted yo ya el 5 de marzo fue 82 82 ya viejito pues ya no puedo trabajar casi y por lo menos en la finca ya no ya en 50 paridas cuesta que le den trabajo a uno entonces yo sí espería de corazón si hay alguien que nos quiera ayudar con mucho gusto aceptamos la ayuda ya porque si no no podemos hacer la casa pues porque ese gasto y no hay dinero no se puede ajá si es su hijo el terreno el terreno si es de trabaja en la finca ahí estuvo pagando ahí pero no la podían abusar que el terreno no vieron por abono ok que sea permiso no vieron por abono ajá se vieron para 6 años bueno bueno pero la verdad que si está muy complicada la situación no me sé pero primero dios ahora alguna persona ahí que le eche la manita aunque sea con lo con lo que sea por lo menos para tener su cuartito donde ustedes poder dormir va por lo menos para el invierno va a caer lo más duro ajá si porque para el invierno azotan cuando vienen ahí así se hace mire pues me gusta clavar en medio y el orcón como se pude y como dice usted va a ir a la casa y va a parar ya va para abajo por lo menos allá está quebrado queda ahí puse una jajaja es cierto ya ve bueno así puede ver como tiene don Eusebio aquí su su casita la verdad puros orconcitos y forradita de nylon porque esta estaba atopada la lámina ya mire cuánto se despegó ya es cierto tengo que todo el aire y todo lo bajo para allá para allá el sitio para allá si no le hubiera puesto orconditos ya le hubiera caído bueno entonces así es como vive el señorón va ya le enfocamos desde ya hasta acá si hay corazones nosotros volvemos incluso eh si alguna vez porque a veces alguna vez tenemos algunos pibes algo así pues también se los podemos traer va eh porque a veces tenemos pibes como canastillas que persona manda correct podemos venir a que sea a dejarle una por acá seguir siempre tomando los videos y mostrándoles siempre a la gente porque a veces a la primera hay muchas personas que a la primera no se convencen va sino que a la tercera o la cuarta así va entonces ahí cuando algunas pues te tocan el corazón de ayudar porque Dios se trata de ayuda y cuando se trata de ayuda pues Dios sabe lo que hace claro bueno bueno entonces vamos a dejar este video por acá y muchas gracias a las personas que nos que nos vieron en esta oportunidad y pues vamos a enfocarnos nuevamente un poquito como viven ellos también va correcto y pues el deseo de Don Gusevio es tenerlo en su cuartito antes que pase el invierno porque así es ya han pasado inviernos aquí dicen ellos y ha sido muy duro va Don Gusevio cuando hay agres es peligroso creo que ya le va a caer el resto así bueno Don Gusevio nos miramos entonces feliz si muy bien muy amados gracias